Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza es una locura, muere la, name a mi mi lado No quien va a llegar parado Quiero ver, este es Kudo TheYouTube Hoy oy-y'm A lo menos Tenemos un par led Sin tura su Red da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Gracias por ver el video.